Amigos, amigos de Guatemala, aquí estamos en un dealer bastante grande que es la frontera del Carmen y la verdad que es, podría decir que es bien famoso aquí en Guatemala que aquí mismo se consiguen carros baratos y obviamente son diferentes modelos y también los precios se cambian dependiendo de los modelos pero yo estoy agradecido por la gente que trabajan aquí por dejarnos ver los autos y también les vamos a dar los precios de unos carros que nosotros sabemos para los que están interesados de verdad, la dirección va a aparecer en la pantalla o ustedes pueden poner ahí frontera del Carmen y llegan a este lugar así que vamos a ver estos carros, vamos a regresar aquí a rato Héctor como este carro de cuatro cilindros, hay bastante, la verdad que son bastantes camionetas de diferentes marcas veo que hay tacomas también aquí en Guatemala Héctor claro que sí, así que sean todos pero muy bienvenidos aquí en el canal de Juanchic Precios de USA donde estamos trayendo los precios en Estados Unidos pero en esta ocasión nos encontramos en Guatemala claro que sí, les vamos a dar los precios en Quetzales así que amigos, si no están suscritos al canal definitivamente suscríbanse porque estamos trayendo diferentes productos obviamente en Estados Unidos, estamos trayendo productos como autos usados camionetas usadas, tractores, casas, terrenos y es la verdad que hay variedad de videos y estoy seguro que sí les va a encantar este canal de Quanchic Precios de USA y en esta ocasión les pido por favor de dejarnos un pulgar arriba ¿no Héctor? si, si les está gustando este video o un gran pulgar abajo si no les está gustando el video dejan ahí sus comentarios de qué parte están viendo este video ya que nosotros nos encontramos ahorita en Guatemala para ser específico en Frontera El Carmen así que amigos vamos a empezar desde el inicio para que ustedes también vayan a ver los precios quizás solo vamos a dar dos precios exactos ¿no Héctor? si, 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 ya por ahí los autos están como de 120, de 120 mil para arriba 130 dependiendo del modelo pero vamos a dar dos autos que sí sabemos los precios y la verdad también yo recomiendo a la gente de Guatemala que vengan aquí los que están buscando un auto porque como mencionaste hace rato Juan que aquí se puede conseguir de diferentes modelos y colores claro que sí, así que amigos aquí vamos a empezar con esta camioneta 4x4 pues obviamente que es la marca Toyota modelo 94, 4 cilindros y el precio Héctor es de 140 mil quetzales así que amigos ahí está, bonita camioneta y lo que veo es que esta camioneta viene equipadita viene con su paragolpes de enfrente y aquí vemos viene con luces y la verdad amigos que esta camioneta sí lo vale para mí ya que hemos estado en la ciudad de Guatemala Héctor y camionetas como de este estado, como de esta marca o del modelo que de estos 94 están pidiendo un poquito más 160, 170 mil en esta ocasión estamos nada más y nada menos cerca de la frontera de México y pues yo pienso que es por eso que los precios sí están a buenos precios así que ahí está la camioneta viene con su parrilla que la verdad aquí Héctor lo que ve en Guatemala es que la mayoría de estas camionetas viene con su parrilla vamos a ver aquí, ahí está para que ustedes puedan ver y apreciar de las camionetas en Guatemala como son sus modificaciones así que vamos aquí a ver de adentro por fuera o al exterior de la camioneta sí está en perfectas condiciones y también viene con sus estribos viene con rines bastante bien igual viene con neumáticos a todo terreno vamos a ver por dentro qué les parece la verdad que está en perfectas condiciones bonita camioneta bonita camioneta Héctor, qué te parece qué te parece la primera camioneta muy bien y también el precio que están pidiendo sí es justo aquí tenemos otra camioneta pero en diferente color ustedes pueden ver ahí igual tiene la modificación que tiene en esta camioneta es una chulada ustedes pueden apreciar ahí ahí está igual esta camioneta es 4x4 viene con su paragolpes viene con luces HD que la verdad aquí en Guatemala sí se usa bastante así que vamos aquí el modelo les voy a deber bueno al rato les voy a enseñar ahí en la puerta debe estar pero como vemos esta camioneta también es de cuatro cilindros y gabino y medio y eso es lo que estamos buscando buscando camionetas así igual aquí viene con su parrilla dice Hilux pero no es Hilux no es Hilux así que ahí está la parrilla bonita camioneta y la verdad amigos yo invito a toda la gente de Guatemala si están buscando una camioneta no pierdan su tiempo vénganse aquí en Frontera del Carmen porque hay para escoger igual si estamos hablando de la frontera obviamente que estos son los podrían ser los mejores precios no Héctor sí los mejores precios y aquí pues no solo este dealer que estamos ahorita hay demasiado hay más todavía pero nos llamó la atención nosotros este dealer por eso aquí estamos así que amigos esta camioneta es del 88 ahí está bonita camioneta me imagino que esta camioneta Héctor es una Toyota 22RE que sería con un motor F también podemos abrir ahí el cofre para ver más también cómo está el motor si tiene este fuga de aceite o por el estilo pero vamos a ver a continuación igual amigos hay de ese lado así que podría decir llegamos al paraíso de las camionetas ahí está y si no me equivoqué esta camioneta es una camioneta con el motor 22RE F F bonita camioneta bonita camioneta ahí está Héctor y el precio alrededor de esta camioneta igual verdad este mencioné hace rato de 140 mil y esta camioneta es de 150 mil quetzales 150 mil quetzales ahí están las camionetas usadas en Guatemala así que también sabes una cosa también llegando aquí con efectivo todavía se puede negociar y eso es lo mejor eso es lo mejor eso es lo mejor obviamente que en todos lugares donde vayan ustedes siempre y cuando tienen que tener en mente que ustedes son los patrones ustedes llevan el dinero y pues si no les gustó el precio están libre de salir de este dealer pero lo que veo aquí en Guatemala estos son los mejores precios así que aquí están otra camioneta otra camioneta Toyota vamos a ver esta camioneta es del 93 igual viene con su paragolpes esta camioneta si me gustó mejor porque por lo que veo Héctor viene con su parrilla de arriba ahí está la diferencia ahí está la diferencia estas dos camionetas no viene viene plano y esta camioneta viene con su parrilla de arriba que también nos ayudaría para llevar nuestra maleta y pues vamos a ver aquí claro que sí atrás de la camioneta veo que no tiene ningún raspón está en perfectas condiciones viene con su parrilla de atrás camioneta bonita camioneta bonita camioneta bonita camioneta y y a la verdad amigos aquí con esta camioneta sí me gustó los rines porque es la verdad que da otro otro estilo a la camioneta otro estilo y también viene con viene con los estribos y vamos a ver qué año es o es del 93 es del 93 del 93 así que ahí está por dentro el precio de esta camioneta es de 158 mil quetzales con candados manuales por lo que estoy viendo candados manuales y amigos la verdad que no me quiero enfocar en la Tacoma porque en Estados Unidos se consiguen bastante me estoy enfocando en las camionetas que no se consiguen en Estados Unidos como joyitas como del 93 del 89 del 88 eso sí ya cuesta mucho para conseguir acá pero allá pero acá en Guatemala podemos ver que hay demasiadas camionetas así que aquí hay otra camioneta igual del 93 vemos que igual igualita a la camioneta azul que apenas vimos sí viene con su parrilla de arriba viene aquí con sus paragolpes luces HD 4x4 obviamente Gavini medio viene con los estribos viene con su parrilla que la verdad aquí estoy viendo bastante y lo mejor de todo viene con unos rines que da otro toque a la camioneta así que ahí está vamos aquí alrededor 4x4 hasta viene con unas bocinitas aquí miren ahí está bonita camioneta igual viene con su pantalla tátil bonita camioneta bonita camioneta amigos para no aburrirlos de este lado les quiero llevar a esa línea que está ahí para ver si no hemos dado el precio el precio de esta camioneta sí perdón el precio de esta camioneta es de 150 mil quetzales así que ahí está V6 obviamente así que vamos a ver acá por estos lados miren nomás qué chulada qué chulada qué chulada ahí está bonita camioneta Héctor sí ya hemos enseñado ya hemos enseñado bastantes camionetas es EFI pero por lo que veo aquí hay una camioneta 22R ahí está bonita camioneta con pintura original o de plano es 22R también vamos a abrir el cofre a ratito para ver me confundí un poco con este carro da la sensación como una 22R pero por lo que veo es de gabino y medio entonces no sé si viene con el motor EFI vamos a ver ahorita así que amigos vamos a ver también vamos a ver el interior a ver cómo está si no está tan madreado podríamos decir y por lo que veo que sí está en perfectas condiciones viene con asientos de tela igual esta camioneta es una sencilla vamos a ver el motor cuando dije sencilla me refiero que es al 4x2 le dicen aquí verdad Héctor si eso las yatas traseras nada más nada más ahí está y es cierto que dijiste ahí está el motor 22R EFI ahí está que les parece la verdad que sí viene con el motor bastante limpio y eso es lo que buscamos cuando estamos en el mercado de comprar un auto usado estamos buscando queremos que el motor sea limpio eso sí también igual aquí por abajo uno puede chequear a detalles y ver el chasis está todo limpio ahí está así que amigos la verdad que aquí es una bonita camioneta es una joyita aquí hay más para culminar el video aquí les quiero dejar más camionetas que ya no vamos a enfocar en el año ni en el precio pero se consiguen bastantes camionetas aquí como esta 4Runner 4 cilindros del 94 aquí hay otra camioneta del 94 4 cilindros y 4x4 la verdad amigos que sí hay para escoger así que amigos muchas gracias por acompañarnos el día de hoy me despido de ustedes mi nombre es Juan Chic para servirles y la dirección como les vuelvo a mencionar está en la pantalla así que se cuidan mucho y como siempre Héctor hasta la próxima con un nuevo video muchas gracias por acompañarnos les invito nuevamente si aún no se han suscrito al canal de Juan Chic Precio de Usa los invito a que se suscriban y también tocan la campanita de notificación así que portense bien y hasta la próxima con un nuevo video chao chau 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 Gracias.